muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de desigón bueno estaba justo a punto de presentarme para el capítulo y he tenido que ausentarme un momentito porque acaba de pasar una horda no sé si lo veréis allí se ven algunos individuos los de cola y estoy viendo un bandido que estaba ahí escondido y no le ha pillado la horda increíble me había subido la moto y justo cuando iba a mandar el saludo para empezar a grabar el capítulo veo de repente que viene por esta calle de aquí lo menos 200 bichos de estos increíbles bueno vamos a aprovechar que el bandido no se da cuenta está ahí escondido de la horda para trincarles por la espalda lo raro es que no lo hayan visto a él ahí está la horda no sé si lo vais a ver vamos a tocar un poquito la nariz fijaos que hay hola a ver tengo un costo de molotov no no tengo no tengo la bomba de tubo esta no sé si hará algo parece que algo que vienen que vienen les he tocado las narices y ahora quieren venganza estos golfos a ver es una horda relativamente pequeña estos son los valientes no a ver los valientes me habéis pisado la moto me la habéis tirado al suelo golfos ya de gasolina bien y de reparación bien así que vámonos hoy vamos a hacer la misión que tenemos seleccionada estaremos aquí toda la noche esta misión en la que tenemos que adentrarnos a escondidas en los territorios de riz y robar antibióticos vale vamos estamos cerca si probamos nuestro nuevo rifle francotirador que tiene pinta de ser una pasada vamos a quitar eso es intentando hacer el menor ruido posible con el motor de la moto vamos a ver Vale, ¿cuántos vienen? Vienen pocos Venga Joder ¿Qué tal? ¿Dónde vas tú? Necesito un arma cuerpo a cuerpo, ¿eh? Termina ya con ella Muy bien Bueno La verdad que este fusil es buenísimo Quita un montón A ver Fuera Mejor así Tira de tiempo bala A ver, otro flipadillo ¡Quieto! Cuchillazos Cuesta matarlos, ¿eh? Vale, 102 metros Vamos a sacarnos un pelín con la moto Pero no de forma directa Voy a dar un pequeño rodeo por aquí Escondéndome un poco A ver Hay que dejar la moto en un punto Mira, por ejemplo, aquí está bien Voy a aprovechar Parece que aquí hay cosas por coger A ver Necesito botellas para los costes de los molotovs Necesito muchas cosas Mira, el trapo me viene muy bien Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Poca leche, ¿eh? Poca leche Mira Lo ayudará Genial Uno Pues uno es uno Por lo menos Vale Venga Vamos a por aquí Mira Si ni se da cuenta Ni te venés Vale Estos tienen que estar aquí Cuidado A ver si la puedo distraer Con una piedra A ver ¿Solo hay uno? Mira Hay cositas para coger ahí Vale Me llevo esto Mira Más trapos Los trapo Viremid Tengo para hacer vendas A ver Sí Vale De vendas siempre a topes Vale Vale Ahí llega Subido A esta la voy a coger Por la espalda Oreja de renacuajo Por aquí había uno Allí A ver Vamos a distraerle Para allá Uf No me ha visto Porque está haciendo Tadía Fuera Muy bien Esquizo Soy Senjon Estoy en la frontera ¿Ves alguno de mis hombres? No Esquizo Está despejado Oye ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé Es que tengo una partida De cartas Con alguno de mis hombres Puede que un par de ellos Incluso tengan guardia Pero haré la vista gorda Igual nos tiramos jugando Toda la noche Entonces hasta por la mañana Vale Cambio y corto Muy bien Por aquí no hay nada 400 metros Pero esto ¿Dónde me lleva? A meterme por las montañas ¿Qué es eso? A ver No digas que hay guardias por aquí Vale Es que debe ser un campamento grande Mira Sí hay guardias Sí Bueno Pues van a empezar a volar Todos los guardias Vamos a marcarlos Esto va a ser mejor Esto va a ser mejor Meterse por aquí Cuidado que me puede meter Hay Hay más guardias Hay más guardias 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bueno vamos a empezar Por este de aquí Fuera ¿Qué os parece? Fuera Vale Dos disparos en el cuerpo Acabo con ellos Maravilloso El francotirador este Vale Con la grande Para ser puñetas Vale Mira Botellas Que siempre han nos pillado Genial Unque de cosas hay aquí ¿Eh? Este que tiene Trapo Molotov Genial, genial, genial Le estoy pillando de todo Vale Muy bien Vale Debe ser algún tipo De puesto fronterizo O algo así No sé Pero el caso es que Me está viniendo Genial, ¿eh? Todo lo que estoy cogiendo aquí Vale Esto lo puedo mojar, ¿no? Sí Hay más guardias Por aquí Vale Vale A ver Le vamos a marcar Y le voy a hacer Un disparito Con el francotirador ¿Qué más? Arde, imbécil Eso es Vale Vamos a traernos un poco La moto para acá Porque la hemos dejado Muy atrás ¿Ese ruido? Ah, vale Debe ser una especie de Sí, unos altavoces Que ponen En el que sueltan La chapa Los sectarios estos Que están más Locos que una cabra Vale Eso es Y ahora nos echamos A ver Eso Venga Voy a poner la moto La había dejado Por acá Por aquí ¿Verdad? A ver ¿Qué hay aquí? Pero deja de cámarlo Venga Continuemos Vamos a quitar la luz Para no llamar la atención Ya Muy rápido Voy yo con la moto Por aquí Vale Vamos a ver Que tiene el papanetas Este Esto que es Un arma muy buena Pero la que tengo Yo me gusta más A ver Vale Ya lo que queda Es continuar Vale Un momento Cojamos la moto Mira Fracotiradores Vamos a meternos Por aquí Aquí A lo mejor De aquí Tengo tiro Vale A ver Si trata de no fallar A los dos fritos Muy bien Me gusta este francotirador Que tenemos Quita la luz Quita la luz Eso Solo es algún tipo de acampamento La lluvia Vea que me ha venido muy bien Que justo está lloviendo Este tiene un montón de cosas A ver si también tienes un montón de cosas Trapo Vale Allí estoy viendo Más guardias ¿Cuántos hay? Un trastornado de esos Ahí sí lo que voy a hacer Es cogerle Por detrás Y pegarle un cuchillazo Que mejor Porque aguantan bastante Tira Tira Date la vuelta Condenado ¿Lo he visto? Vamos a ver El de quemas Sí Dipara la roca Lo que quieras Mira Están llamas El tío Fuera Vale Sigamos Ir a pie Va a ser mejor Maletas Busca los antibióticos Anda, mira Ahí está el avión Dios mío Qué desastre Vale Venga Despacio Vale ¿Va? No 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 A ver Qué tengo para esta mala bestia A ver No No tengo No No tengo mucha condición Tampoco Voy a escolar un rollo por aquí Y evitarlo No me vea Voy a ir a ser Mira Vamos a tirar una piedrecita Justo aquí No, he tirado una bomba de humo Ahí A ver si va Bueno, se está moviendo El problema es que no sé dónde está ahora Uf, uf, uf ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Qué tenía que haber marcado, tío? Bueno, voy a aprovechar para coger cosas ¿Puedo hacer monotops? No sé dónde se ha metido Manso A mí me va a estar buscando Vale Vamos a marcarte La bomba de humo Vale, eso lo ha hecho un poquito Vamos a ver si le distraigo Y le llevo hasta el... Está rabioso, ¿eh? ¡¿Cuánto va a caer?! ¡Joder! ¡Espera que me! ¡Cuidado! ¡Oh, qué topetazo me he metido! ¡Venga! ¡Joder! ¡Mara bestia! ¡Mara bestia! Vale ¿Tiene detrás de mí? Sí ¡Joder! ¡Qué rápido es, tío! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Muérete, hijo de puta! ¡La Virgen! ¡Joder! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Quítatelo, quítatelo, Dickon! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Pero si no tienes vida, tío! ¡Vamos a hacer puñetas! ¡Hostia puta! ¡Amalo, el Cordero! ¡Tremendo, sea mal dicho este! ¡Lógico, es tremendo! ¡Es duro! Vale, vamos a coger munición, que he visto por aquí Antibióticos Hay que encontrar antibióticos Este hay que matarle con bombas desde lejos Intentar evitar el golpe a golpe con él, ¿eh? Suena mala bestia Vale, a ver si aquí hay algo más interesante Nada Claro, me lo podía haber traído aquí y explotar los estos Los bidones, pero con lo rápido que es el tío No sé si queda algo por aquí por ver A ver Es una planta, ¿no? No sé ¿Hierva de os? No la conocía Bueno, vámonos Pues creo que hemos de placa un bicharraco Que ya no va a salir más a menudo, ¿eh? Y ya habéis visto lo que dura, ¿eh? Duro como una pedra, el bicho Vale ¡Venga, Ricky! Que no sepa que estoy aquí Ricky, soy Dick Se me corta, no te oigo bien ¿Dónde estás? Necesito Perdona, Ricky No tengo tiempo ahora mismo Espera Ese es Deacon Detrás de él Tú, tú Sube por la carretera Asegúrate de que no vuelven ¡Ya! ¿Lo encontraste? Lo poco que quedabas, ¿eh? Lo poco que quedaba He oído disparos, ¿qué pasa? Nos hemos topado con algunos Rake Pero me he encargado ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día Yo me piro Vale ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte ¿Por qué? Un momento ¿Busher está bien? No lo sé, tenemos que irnos ¿Qué pasa con Busher? Vamos a ver qué le ha pasado a Busher Solo sé que Adi me dijo que te buscase Pregunté y me dijeron que Esquizo y tú veníais para acá Ahora sé por qué No sé de qué me estás hablando El lugar del accidente Suministros médicos No es un gran secreto, Dick Iron Mike negociaba un trato con Carlos para repartírselos con los Rick ¡Qué una mierda! ¿Qué quieres decir? Pues eso, he estado allí Ya han saqueado la mitad del cargamento El rastro que hay va hacia el sur Llevo meses lidiando con los putos Rick Su palabra no vale una mierda Ahora suenas como Esquizo Esquizo te ha convencido Te ha dicho lo del accidente Ah, sí General, ¿dices que ahora soy el recadero de Esquizo? No Mire cómo te has enterado Un errante en el campamento de Copeland Como ves, no es un gran secreto Sí, claro Claro, Esquizo lleva meses queriendo pelearse con los Rick Disulta que ya has venido para hacerlo por él Te quería preguntar algo ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado Le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda Porque no te pagaba por traer a gente ¿Qué pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien Él dijo que no negociaba con esclavistas Vale No obligamos a nadie a venir contra su voluntad ¿Y Tato? ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda Que igual queda días sin dormir Llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como vosotros ¿Te has planteado si tienen elección? Pero tú los llevas a Hoss Prince igualmente Te ganas unos créditos Todos tenemos elección También nos cuesta traer a alguien que no pueda currar Ganarse la vida Sabes, aléjate de que Iron Mike no sea como tú William William, si puedes oírme, necesito que pares Adi, ¿qué ocurre? Busser Sujétalo ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora ¿Qué vais a hacer? ¿Qué? No, no No, no No, no vais a... Ni de coña No vas a hacer eso Rickon, escúchame Los antibióticos le salvarán la vida Pero nada en este mundo puede salvarle el brazo Oye, necesito que me ayudes ahora mismo O puedes mirar cómo muere tu amigo Vale, de acuerdo ¡Lo estamos perdiendo! ¡Y te acerques! Vale Dickon Vale, vale Vamos Eh, colega Eh, colega Vale, oye Necesito que... Sujétalo, Dick Vale Dick Dick Vale Sujétalo bien, Dick Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale! Dios mío ¡Joder! Lo estamos perdiendo No, no, no Pierde mucha sangre Para, pierde demasiada sangre Dame la gasa ¡Busher, venga, tío! ¡Vamos! ¡Sujétalo! Todo va bien, colega ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo de ahí Deja de rayarte ¡Eso intento! ¡Digo! 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 Cuando estaba en el instituto pensaba Hmm... ¿Debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana? Debí escoger cirujana ¡Digo! 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 ¿Y tú? Sí, sí, vale Le acabas de salvar la vida a tu amigo No creo que él vaya a verlo así Sí, bueno creo que lo hará Tengo que ir a ponerle la vía Y bueno no sé de dónde ha sacado todo esto y tampoco quiero saberlo Pero va a salvar muchísimas vidas Dikon Senjon Muchísimas vidas Tengo que ayudar a Addy Mike cálmate un poco ¡Dikon! ¡Sal de ahí! ¡He oído lo que has hecho! No iba a dejarlo morir Mike Déjalo Ya está hecho Ya lo sé ¡Joder! ¿Busser va a salir? No lo sé Pero los Rip te vieron Te han seguido Cuando Carlos se entere de esto aquí se va a armar la de Dios ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú! ¡Estás arriesgando las vidas de otros! ¡Estarás contento con lo que has hecho! Hiciste lo que debías Mike ¡Espera! ¡Espera! Por lo menos hemos salvado la vida a nuestro amigo Busser No sé si podremos verle A ver Es que no sé muy bien dónde está Busser, Busser No Adiós ¡Oh, oh, oh! Adiós Bueno Vale, tenemos una nueva misión Ah, mira Del modo de misiones Me acuerdo Localiza un equipo de investigación de campo de enero Vale, vale, vale Vamos a echar un vistazo por aquí primero A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Oreja de tremendo Oreja de pálido Venga Pues lo vendemos todo Oh, vale Confianza Creo que no sé No es la de pálido Vale Vale Nos vemos Eh... A ver Armas A ver ¿Qué tenemos? Nada Porque no hemos aumentado el nivel de confianza Así que Lo único que puedo hacer es rellenar munición Venga Pues sí Llenamos Las alforjas Mira Silenciador Vale De momento nada A ver A ver A ver El mecánico Allí Eh, tío Solo he hecho un ojo Repostemos Reparemos A ver Tengo 3.000 créditos Vamos a ver si podemos comprar algo más Nada por ahí Nada Nada Pues parece que no Hasta que no aumentemos el nivel de confianza No podemos hacer nada Vale Pues venga Nos vemos ¿Necesitas algo? Eh ¿Cómo ves? Vale Vamos a situarnos en el mapa A ver Vale No está muy lejos Genial Fuera luz A ver A ver Hay que salir por ahí Vale Espera Me encargo Venga Vamos 500 metros Aquí Pobre Buser, eh Bueno, le hemos salvado a la vida Realmente, eh He perdido un brazo Pero Uff, que tiro Nada se ha dado ahí, eh Los Leica, Di con St. John ¿Estás ahí? Sí, Ricky ¿Qué tal? Iron Mike dice que te ha sorprecido para quedarte y ayudar al campamento Pero no quieres trabajar para esquís Sí, más o menos Bueno, la verdad es que no te culpo Vale, supongo que me toca aguantarte Pásate por el taller Tenemos un trabajo para ti Vale, genial Sí, vale Córtalo Bueno, ya que estoy así, voy a hacer esto, ¿no? Bueno, ya que estoy así, voy a hacer esto, ¿no? Deacon, ¿estás? Sí, yo, Ricky 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 O'Brien O'Brien Vamos, ya veo a tus amigos O'Brien ¿Te he dicho que no son mis amigos? ¿Te he dicho que no son mis amigos? Vale, ve a pie Sí, 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 lo sé ¿Qué quieres que haga? Usa un rastreador de esos No, esta vez no Ya los tengo controlados Sigue a la investigadora Inspeccionará un sujeto infectado O un engendro Marcado en una cueva cercana ¿Una cueva? ¿Entrar en una cueva Con matones de nero armados? Tú No te alejes de ella Si estás al alcance Puedo interceptar sus datos A Brian Sigo buscando la información Que necesitas No preguntes Entonces ¿Por qué coño hablo contigo? Corto Bueno Vale, por aquí Lo primero que vamos a hacer Es marcar a los Guardias de Nero Que están Ahí Te marco Vale Ahí hay otro Dos Espacio, despacio Allí Cuidado Que ese No puede ver Vamos a lanzarle Una piedrecita Para que se dé la vuelta A nuestro amigo De otra vuelta Eso Tengo que hacer que salga Este de aquí He oído algo Venga Sal para afuera Espacio ¿Te sientes bien? ¿Te alejes de ella? ¿Eh, doctor? ¿Eh, Brian? Sí Sigo sin pillarlo Qué fácil decirlo Todo el tema de fase 1, fase 2 o fase 3 ¿Por qué dices eso? Quiero decir, el virus es lo que es, ¿no? No, es más complicado que eso Ahora déjeme Vale Lo sé, soy un machaca Pero antes del circo Estudiaba biología Hágame un resumen ¿En serio? Pruebe Vale Vale, en realidad no lo sabemos Los análisis de sangre Los indicios sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático Se reproduce y ataca células a una escala devastadora Ataca Más concretamente Activa una serie de protoncógenes normalmente en estado ¿Qué está haciendo? Cáncer Mírelo Mírelos bien a todos ¿De verdad le parece un cáncer? Igual uno muy malo No No, no Esto es algo mucho peor ¿Qué quiere decir? Este virus tiene una misión Los engendros son lo que son Porque el virus quiere que sean así ¿Qué intenta decir? Digo que... Joder, ¿qué quiero decir? ¿Terrorismo? Dice que esto fue deliberado No lo sé Ya está Acabado Sí, vale Hora de escabullirse Vale Hora de escabullirme Muy bien Pero No tengo marcado Ese de ahí Me la va a liar Seguro Vale Vale Puf, hay dos A no ser que pueda salir Por la parte de atrás de la cueva Vamos a ver Si por aquí puedo salir No sé muy bien ¿Dónde va esto? Parece que hay una salida Genial Pues he sabido La cueva Estupendo Pues vámonos Ahora Muy bien Vuelve al campamento Ahí dos más O'Brien Adelante Tengo los datos Los estoy recibiendo Gracias, adelante ¿Qué coño está pasando? O'Brien ¿Qué coño está pasando, O'Brien? Sabelo Veros o lo que cojones sea Lo que hace Quiero saber lo que está pasando, O'Brien ¿Qué coño? ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? O'Brien? Vale Ya te diré algo Corto Me voy a artear un momento Da unos tiros Pero yo creo que no es problema Del juego Sino del acceso al disco Con vos, los datos Sí, Ricky ¿Qué tal? Solo quería decir que Lo siento Siento mucho lo de Busser Sí, seguramente Lo siento más Mira, Adi quiere que sepas Que si no hubieras traído Ese cuchillo de listón Busser Lo estaría pasando mucho Lo conozco Sí, bueno Nos lo puse más fácil Para trincharlo Bueno Queremos Qué vida También es mi amigo ¿Sabes? Ey, oye Gracias por acogernos, Ricky Tengo que irme Corto Vale Pues la siguiente misión Es una misión que vamos a hacer Para Ricky ¿Vale? Pero, pero, pero A ver Venga, vamos a hablar con ella ya A ver qué nos dice Es de alcanzar recompensas ¿No? Hola, Ricky ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick Sí ¿Te acuerdas de Sam Riley? Todos lo llamaban Red ¿Red Riley? No, ni idea Pero déjame adivinar ¿Es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No Era por las botas Llevaba unas botas de serpiente Teñidas de un rojo horrible Daba mucho el cante Supongo Bueno, antes solía buscarnos suministros Hasta que un día decidió Que no le gustaban los créditos de campamento Que le pagábamos Y mató a Lindsay Fuller ¿A quién? Cestionaba suministros Antes de que Blair Espera, espera ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada Pero no se esperaba Que le disparara en la cara ¿Me dejas hablar? Red la asesinó Desvalijó la cabaña de provisiones Y se largó antes de que nadie Se enterase de nada Se fue de rositas Vaya, qué hijo de puta Hasta ahora Le han visto con sus hombres En Camp Iona Ni me lo pidas Me joden mucho Los que... Matan mujeres desarmadas Ya Ya sabía que querrías encargarte Sí Como he dicho Me ocuparé del tema ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho Oh, espera Masca tabaco He oído que era tan adicto Que buscaba colillas Le sacaba el tabaco Y lo masticaba Joder, qué asqueroso Ahora tengo dos razones Para matarlo Sí Pero ten cuidado Dick Muy bien Muy bien Vale Pues esto es Una misión de caza recompensas Vale, vale, vale Muy bien Bueno, pues lo vamos a dejar aquí amigos No sé si Esta misión de caza recompensa La he de yo fuera de cámara Por mi parte nada más Como siempre digo Agradecer a los que os habéis pasado Echad unos minutillos Mandaros un saludo Y bueno, ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho